Dios le bendiga, mis hermanos, todos los que sembraron con regocijo segarán. Todo lo que siembras, todo lo que das para el Señor, estás invirtiendo en el reino de Dios. Y Él te prosperará, te dará mucha bendición. A veces te va a bendecir en gran manera, bendecirá a tus ovejas, a tus siembras. Dios te bendiga. Y este canto, mi hermano Mario, lo cantamos muy bonito. De una vez, mi hermano. ¡Aleluya, sí señor! ¡Aleluya, sí señor! ¡Eso, qué bonito! ¡Eche muchas bendiciones, mi hermano! ¡Aleluya, sí señor! 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 Te yutzka Ruy también, a todo volumen el estéreo ¡Aleluya! ¡Skotol te pusila, va a kike! ¡Aleluya! ¡Skotol te atabiks, que sol, hermano tan! ¡Aleluya! ¡Skotol te atabiks, que sol, hermano tan! ¡Skotol te atabiks, que sol, hermano tan! ¡Gosotol te atabiks, que sol, hermano tan! Si es estudio grabación Cordero Yo soy de Tzmalo Show Radio Cordero de Dios A noventa y tres punto cinco Radio FM Yo no quiero hablar Yo no quiero hablar Yo no quiero hablar Yo no quiero hablar transportistas también que están aquí, a los colectiveros también, y a los taxistas igual, a todas las locutoras y los locutores, y los locutorcitos chiquitos, Mercado Norte, y bendiga también al Mercadito 2, así es, el Mercado Grande, también los cargadores, y bendecimos la vida de todo pueblo chamula, y chamula será para Jesucristo, nada más, nada más, tierra de bendición, Gózate Estudio Cordero, hermano Miguel, gózate, el Estudio Cordero, declaremos que va a ser grande y conocido en diferentes partes, ahora vamos al coro, el último coro, vamos a morirse, ¡Aleluya! ¡Aleluya, mi hermano! ¡Aleluya, flor de adiós! ¡A mi hermano Miguel está contento ahí en la mezcladora! Oye Miguel, vente por acá, y te auto fliquelú que es la mezcladora, por favor, vente con nosotros, ¿verdad mi hermano Mario? Así es, mi hermano Miguel, ya estamos, ¿verdad? Vente corriendo, vente corriendo, mi hermano Miguel. Bueno, 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 ahí está, ya tenemos audio. Que lo cuiden ahí, diáconos por favor, cuiden ahí, los de playera que están ahí, que no les va a tocar el botonazo. A todos los jóvenes, por favor, que están vestidos de playera, por favor, eligme mezcladora, No, 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 no vaya a venir un corderito. ¡Ah, sí, güey! A ver, lo hacemos en barbacoa. ¡Aleluya! ¿Cómo estás Miguel? Escúchate a montón. Amén, claro que escúchate a montón, mi hermano, en esta fiesta, en este gran concierto que estamos dando, y al rato van a participar más grupos. ¿Verdad? Estudio Cordero está atento y a pie de cañón, ¿verdad? ¡Claro que sí! Y todo el cumbia. ¡Fescando en vivo y a todo color! ¡En cumbia! Los que con lágrimas y en tortillas no dicen sí.